Se acerca el clásico entre Bilsterman y Aurora, veamos cómo llega a este partido el equipo campeón nacional, el equipo dirigido por Álvaro Peña. Bilsterman ya definió el equipo que enfrentará a Aurora este miércoles por la décima primera fecha del campeonato clausura. En sesión de fútbol, Peña mostró a Arnaldo Jiménez en el arco, Alejandro Meleana, Alex Silva, Ronnie Montero y Juan Pablo Aponte en defensa, Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Ezequiel Padilla y Cristian, el Pochi Chávez en el mediocampo, dejando a José Gabriel Ríos y Lucas Gaullo en el ataque. Sí, la verdad que me acuerdo de varios clásicos cuando jugábamos aquí, el estadio lleno, la cancha, la de Ana Lina, muy lindo. Olio nada de mi problema que tengo, gracias a Dios todo bien, nos hemos sentido muy contentos, muy a gusto todos nosotros aquí, la verdad que ojalá que nos lo den más seguido. Aurora cerró prácticas hoy en el estadio Félix Capriles, con el envión anímico de la victoria el fin de semana, intentarán sorprender mañana a su eterno rival. Aurora muestra mucha confianza para encarar el partido frente a Bilisterman. La tarde de este martes, Marco Ferro Rufino realizó una sesión de fútbol en la cancha principal del Capriles. Al principio, Aurora tuvo problemas para ingresar, problema que fue resuelto con la llegada del presente Jaime Cornejo. El equipo del pueblo tiene entre ceja y ceja conseguir una victoria ante su rival de toda la vida. Sí, sabemos que los clásicos siempre son complicados, trataremos de que sea así el día de mañana y que gane, que mejor haga las cosas. Siempre yo he pensado que uno tiene que primero pensar en lo que va a ser su plantel, siempre pensando en el arco rival, así que trataremos de hacer lo mismo el día de mañana. Por ahí hay algunas dudas, lamentablemente tenemos gente lastimada, pero trataremos de usarlo mejor.